Diputado Dumar Abel Sánchez, ahora es cuando seguiremos trabajando. Guerrilla del ELN envió un nuevo video de prueba de supervivencia a la familia del gerente de Encerpa, Leonardo Atalla. En el video se ve a Leonardo sin barba y con el cabello corto. Un nuevo video de prueba de supervivencia envió la guerrilla del ELN a los familiares de José Leonardo Atalla Rodríguez, gerente de la empresa de servicios públicos de Arauca Encerpa, secuestrado por esta agrupación ilegal. El video aún no ha sido revelado por los familiares de Leonardo Atalla. Sí, recibí por parte del ELN una nueva prueba de supervivencia de Leonardo, donde él me comunica que se encuentra bien de salud, que lo han atendido bien, que no tiene ningún problema, que está pendiente de que resolvamos cuanto antes la liberación. Me solicita a través del video que mantenga contacto permanente, que él se encuentra bien, que confíe en Dios, que está esperanzado en que esto pronto tenga resultados. Y nos alegró muchísimo saber pues que el grupo que lo tiene secuestrado se ha comunicado permanentemente con nosotros para buscar ya un acuerdo definitivo. Según el padre Luis Eduardo Atalla, en el video también la agrupación ilegal que tiene en su poder a su hijo hace la exigencia de una suma de dinero, pero no se entiende bien la cifra que solicitan. No se entiende mucho el audio, hablan de una cifra, pero no es muy clara, por consiguiente no sabemos en realidad a qué se refiere él en ese video, pero estamos haciendo los esfuerzos directos para buscar un acuerdo ya definitivo con el grupo guerrillero, para confiar en Dios y que ojalá este fin de mes ya tengamos solución en ese aspecto y logremos liberar a José Leonardo. La guerrilla del ELN siempre ha manifestado que este es un secuestro extorsivo. Siempre lo ha dicho el grupo, de la misma manera me lo han comunicado personalmente de que es extorsivo, por consiguiente hay que buscar la manera de solucionar esto y la única manera es pagar realmente por el rescate y por la vida de José Leonardo. Al parecer José Leonardo Atalla, gerente en Serpa, lo tendría el ELN en Venezuela. No me lo han confirmado, pero cuando sucedió el secuestro, él se lo llevaron directamente a Venezuela y supongo que debe estar allá todavía en territorio venezolano. En el video que envió la guerrilla del ELN, los familiares lo ven más tranquilo. No, lo inoté más tranquilo, lógicamente está desesperado por la situación de encierro y de retención, la incertidumbre que también nos rodea a nosotros porque ese es un tema muy delicado, no sabemos qué puede suceder, qué pueda pasar en cualquier día que transcurre. Pero confiamos en Dios de que el grupo lo mantenga bien. También tengo confianza en que los contactos directos que he tenido con el grupo, en donde me han manifestado que él se encuentra bien, que no tiene ninguna particularidad, salvo que haya alcanzado un poco, ya se afeitó, ya se peluqueó también, se ve en buena forma y eso nos trae mucha tranquilidad. Al parecer este fin de mes, la guerrilla del ELN podría dejar en libertad al gerente de la empresa de servicios públicos Arauca, en Serpa, Leonardo Atalla. ¡Gracias!